Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Dos en punto del mediodía, bienvenidos a una nueva edición informativa de Enlace Noticias. Los invitamos a conocer nuestros titulares de los hechos registrados en las últimas horas en la ciudad y región. Bienvenidos. Afectados resultaron viajeros que se transportaban en una embarcación por el río Magdalena al ser impactados por un rayo. Se realizará pago de subsidio adulto mayor del 7 al 20 de septiembre. A continuación detalles de cómo se realizará este nuevo pago. Comunidad denuncia mal estado de las vías en urbanización Los Comuneros. Piden a la Secretaría de Infraestructura respuesta a las constantes solicitudes de intervención de esta deteriorada vía. Formadores artísticos hacen llamado para ser apoyados en sus procesos. Piden atención a la Secretaría de Cultura para ser tenidos en cuenta y continuar así con el trabajo que se viene realizando. Hombre denuncia que mal estado de la vía le provocó un grave accidente que lo afectó considerablemente. Asegura que pudo haber perdido la vida en este punto que ha sido denunciado reiteradamente por su evolutivo deterioro. Patinadores de Barranca Bermeja despidieron a joven asesinado. Rechazaron este acto de intolerancia que deja de luto a una familia. Piden justicia. En los deportes, el club de fútbol nororiental lleva más de 20 años formando niños y jóvenes del distrito. Actualmente juegan torneo distrital donde han obtenido buenos resultados. Aprenda hoy a realizar ejercicios combinados para fortalecer la zona abdominal bajo la asesoría del entrenador personal, Lamp Henry Morales. Y al cierre, joven barranqueño Chucho Saavedra es el nuevo rey vallenato de la Loma Cesar en la categoría aficionado. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, vidre en limpieza. Enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Afectados resultaron viajeros que se transportaban en una embarcación por el río Magdalena al ser impactados por un rayo. Fue impactada por un rayo una chalupa que transportaba pasajeros desde San Pablo hacia Barranca Bermeja. La embarcación en movimiento fue alcanzada por la descarga eléctrica muy cerca a Cantagallo, afectando a la tripulación. Pues se comunicaba, pues venía en la línea de San Pablo a Barranca Bermeja y pues al parecer un rayo impactó la chalupa donde venía, afectó al piloto, tanto como a los pasajeros y sufrieron lesiones tanto en los oídos como aturdimiento. En este momento se encuentran entrelados de Cantagallo hacia acá, pues al parecer fueron alrededor del estado de Cantagallo que ocurrió el accidente. A la espera de la llegada de pasajeros afectados, aguardan ambulancias y organismos de socorro en el muelle de Barranca Bermeja, prestos a atender a quienes pudieron verse lesionados por causa del rayo. Se habla de cinco personas afectadas. Y es que hace pocos minutos arribó al muelle la embarcación con los pasajeros afectados por el impacto del rayo. Esto fue lo que dijeron a Enlace en Noticias. ¿Qué pasa con los pasajeros? El martillo y el padecer pues tiene derrame por la oreja y pues estamos a la espera. Pues nosotros en el momento del impacto del rayo apenas íbamos a empezar a embarcar en San Pablo cuando alcanzamos a ver el reflejo de la luz del rayo. A los cinco minutos nos llaman la muchacha del bote que acaba de pasar un accidente donde hubo varios heridos. El conductor está bastante afectado. De ahí pues nos tocó esperar hasta las nueve porque ningún bote podía salir por la tormenta. Bastante alta la tormenta, mucha brisa, muchos rayos. Y pues hasta ahora acabamos de arrimar. Acaba Arranca Bermeja. Rayo, el único que vimos fue el impacto del rayo que encandiló bastante. ¿Encandiló bastante la chalupa? No a todos, a todos porque el impacto lo recibió la chalupa fue en Cantagallo. Nosotros estábamos en San Pablo, pero se vio el impacto. En otras noticias fue hallado en el río el cuerpo de un hombre asesinado. Las autoridades realizan a esta hora el levantamiento del cuerpo, un asesinato más que entra en investigación. Flotando en el río Magdalena a la altura del municipio de Cantagallo fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre. Trabajadores de una firma contratista que se encontraba realizando labores en la zona rescataron el cuerpo a la deriva, que presenta dos impactos de arma de fuego en el pecho. En este momento autoridades se encuentran en el lugar realizando las respectivas diligencias frente a este nuevo caso de un hombre asesinado y arrojado al río. Se desconoce la procedencia de este cuerpo y se espera conocer en las próximas horas su identidad. Un hombre denuncia que mal estado de la vía le provocó grave accidente que lo afectó considerablemente. Aseguró que pudo haber perdido la vida en este punto que ha sido denunciado reiteradamente por su evolutivo deterioro. Habitante del corregimiento del centro denuncia el mal estado de la vía en el tramo que conduce desde el sector del Retén hasta el aeropuerto Yariguíes, lo que le provocó un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. El día 5 de septiembre de este año, en las horas de la noche, después del transcurso de las 10 de la noche, yo me dirigí hacia mi casa, hacia el corregimiento del centro, la vereda La Ceiba, donde resido, y me estrellé contra un hueco que está sobre la vía principal, que es bastante amplio y grande y no tiene señalización. Eso casi me cuesta la vida. Yo iba en mi motocicleta, traté de esquivar el hueco, pero salí volando en tiro parabólico y mi motocicleta ha sido largo. Yo caí al borde del andén y quedé suspendido así en el andén. Empecé a gritar ayuda, empecé a mover el pie para poder intentar mirar a ver si había piso o algo para poderme apoyar y me caí desde la alcantarilla. Y realmente después de eso me auxilió un señor que trabaja ahí cerca, un parqueadero. Carlos Carreño fue el hombre que sufrió el aparatoso accidente cuando iba transitando en su motocicleta hacia su casa ubicada en el corregimiento del centro, cuando trató de esquivar un enorme hueco, pero ya era demasiado tarde. Cabe recordar que este hueco al costado de la vía que ha provocado la caída de la bancada ya se había denunciado hace unos días por otro habitante del mismo corregimiento, pero las autoridades competentes aún no se pronuncian frente a esta problemática. Una contusión en el tórax, tuve traumatismo superficial del miembro inferior, tuve traumatismo superficiales múltiples en la muñeca y en la mano. En este caso yo pido que se me responda, porque realmente no es justo que por culpa de las malas administraciones y por las malas veurías a las vías públicas, siendo una persona, mi moto está al día en impuesto, yo soy una persona que pago todo, tengo todo en regla, me parece algo injusto que a pesar de las contribuciones de todos los ciudadanos, este tipo de cosas pasen en las vías a menos de un año. Esta vía todavía está en garantía, yo exijo, lo que exijo es que se me responda. El hombre manifiesta que realizará el proceso correspondiente para que se le responda por los daños físicos y materiales que sufrió y espera que las autoridades intervengan esta vía antes de que ocurra otro accidente que le pueda costar la vida a otra persona. Comunidad denuncia mal estado de las vías en urbanización Los Comuneros, piden a la Secretaría de Infraestructura respuestas a las constantes solicitudes de intervención de esta deteriorada vía. La comunidad de la urbanización Los Comuneros denuncia el mal estado en el que se encuentra la vía que lleva más de un año esperando ser intervenida. También manifiestan que van tres secretarios de infraestructura que prometen el inicio de esta obra, pero hasta el momento ninguno les ha cumplido. Se supone que es vía nacional, pues ahí un poquito más adelantico ya está ISA y unas empresas que están por ahí en el sector. Nosotros prácticamente vivimos todos los días como una tormenta de Sahara, o sea, y por eso pues también hacerle un llamado al gremio de los moneros de charga pesada porque ellos también pues están ahí generando también el tema de la contaminación porque no mitigan con el tema de manejar con precaución a baja velocidad, sino que también pues se presenta a ellos como una guerra entre ellos, a ver quién pasa más rápido y eso pues nos genera daños en nuestro doméstico. Por ejemplo, mi casa tiene daños estructurales, algunas casas también. La comunidad manifiesta que la falta de pavimentación de la vía provoca que al pasar de los carros se levanten nubes de polvo que caen sobre los habitantes, las fachadas de sus casas y los objetos de sus viviendas. Adicionalmente, pueden provocar enfermedades en las personas que viven a los costados de la vía y tienen que respirar este polvo diariamente. Y pues hace rato venimos ahí con el tema, Secretaría de Infraestructura nosotros nos contestó que supuestamente ya hay un estudio geotécnico para mirar todo el tema, empalmar el sector uno de la vía yuma con nosotros, pero siempre se queda así como en el, sí, vamos a iniciar, pero no hay, así es de cierta, una acción rápida. La comunidad espera que las autoridades competentes realicen la pronta intervención en esta vía y de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes de la urbanización Los Comuneros. Patinadores de Barranca Bermeja despedieron a jóvenes asesinados, rechazaron este acto de intolerancia que deja de luto a una familia, piden justicia. Recordando una de sus pasiones, integrantes del grupo de patinadores de Barranca Bermeja se reunieron para despedir a Lucho, como cariñosamente lo conocían, un joven que con su alegría y carisma hacía de sus encuentros y recorridos momentos agradables. Luis Eduardo Barbosa Toro fue asesinado en medio de un acto de intolerancia cuando se encontraba en un establecimiento nocturno, en inmediaciones del sitio conocido como Bonanza. Una bala en su cabeza lo mantuvo durante dos días en una unidad de cuidados intensivos, pero la gravedad de sus lesiones le quitó la vida. Conocida la noticia la noche del martes, sus amigos rodaron por las calles de Barranca Bermeja, llegando hasta Medicina Legal, en donde acompañaron a familiares y en acto simbólico de cariño y despedida, globos blancos se elevaron en su nombre, despidiendo a quien con alegría los acompañaba en cortas y largas travesías sobre patines. Ahora solo esperan justicia por la muerte de Lucho, a quien se recordará con nostalgia por la inimaginable manera en cómo perdió su vida en medio de un acto de intolerancia. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.chrome.com.co Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere ampliación de estas y otras informaciones, los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa, ya regresamos. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.chrome.com.co Precios locos en los autoservicios La Quinta Galleta Oreo 6.250 pesos Detergente AK1 Manzana Verde y AK1 Floral Cada uno 18.650 pesos Jabón Super Riel por 3.000 pesos Cereal, queno, sucaritas 9.900 pesos Arroz sonora por 10 libras 16.500 pesos Papel higiénico Rosal Plus XXG 5.990 pesos El horario para sacar citas del Hospital Regional del Magdalena Medio Cambio Nuestras asesoras en el Call Center 601-0105 Te atenderán a horas de 7 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua de lunes a viernes Recuerda que si tienes orden autorizada de tu VPS Puedes acceder a los servicios de cirugía general, pediatría, gastroenterología, anestesiología, medicina interna, ortopedia, ginecología, nutrición, psicología, urología Neurocirugía y terapia física Te esperamos Multinza y sus aliados hacen parte de la descarbonización del país En los próximos 15 años, gracias a Multinza y sus aliados Un millón de toneladas de CO2 serán reutilizadas y no liberadas al ambiente Descarbonizar es sostenibilidad Multinza, soluciones industriales sostenibles Vive el 23 de septiembre El gran ranchenato de amor y amistad Con grandes artistas Jesse Uribe Los inquietos del vallenato Grupo Dominio El Churo Díaz En el estadio de softball Joaquín Barros Machuca En Barranca Bermeja Organiza H&C Producciones Separa tu palco con el 25% Informes de boletería al 311-804-1917 La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia Veolia Renovando el mundo Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica Formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica Formativa y deportiva Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ramiro Colmenares, fundador, director de los Embajadores Vallenatos En esta ocasión quiero comentarles algo Mire, gracias al doctor Alex Alberto García por sus gotas que curan Me encuentro supremamente bien Mire, yo tenía un cansancio cerebral como un dolor de cabeza Y gracias a estas gotas maravillosas me encuentro en un estado maravilloso Gracias doctor Alex Alberto García por sus gotas Apreciado docente y o administrativo del Magisterio de Colombia Excelente noticia LM aseguramos Pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias Abre sus puertas en Barra en Cabermeja Ahora nos pueden encontrar en el Barrio Colombia, calle 50, número 1132, local 2 Puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada Afiliaciones, modificaciones de pólizas Seguro de salud y asesoría de todos los seguros Sin tener que desplazarse hasta otras ciudades ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan Liceo Blumwe Rodolfo Herreñas Your best choice Education for science and investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your best choice Visit us Gran Bingo Millonario Autoservicios La Quinta Participa en el sorteo de dos cartones para el Gran Bingo Millonario Por la compra de tres productos de las marcas Unilever Nestlé, Colgate, Tecnoquímicas o frutas y verduras En tus mercados familiares mayores a 70 mil pesos La Quinta, donde su platica rinde mucho más Aplican condiciones y restricciones Parque Residencial Nuevo Horizonte El proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja Parque Residencial Nuevo Horizonte En la zona con más proyección de la ciudad Apartamentos con dos y tres habitaciones Parqueadero y excelentes zonas comunes Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer Construye G4 Proyectos ¡Contáctanos! Santander Medical Group Atendemos los servicios de hemodinamia, intervencionismo, neurointervencionismo, cardiología pediátrica y adultos, diagnóstico vascular Contamos con personal especializado y un equipo multidisciplinario Santander Medical Group Salvamos vidas cada día Precios locos en los autoservicios La Quinta Harina de trigo, as de oro, mil doscientos pesos Galleta saltina, cinco tacos, tres mil novecientos pesos Margarina Campi con sal, tres mil cuatrocientos noventa pesos Milo Doy Pack, siete mil trescientos pesos Salsa Mayonesa del Huerto, cinco mil quinientos pesos Salchichón cervecero rica, nueve mil cuatrocientos noventa pesos Gracias por continuar con nosotros Se realizará pago o subsidio adulto mayor del 7 al 20 de septiembre A continuación detalles de cómo se realizará este nuevo pago El programa de protección social al adulto mayor, Colombia Mayor Realizará pagos de este subsidio a partir de este miércoles 7 hasta el 20 de septiembre Por lo anterior, es importante que tenga en cuenta que nuevamente se mantiene el pico y cédula Que consiste en que los días impares se realiza la entrega a las cédulas terminadas en número impar Y de igual forma, cuando los días y cédulas coincidan en números par Colombia Mayor inicia a partir de hoy, 7 de septiembre al 20 de septiembre Recuerden que se deben acercar a su red, a su aliado que en estos momentos aquí en el distrito es La Perla Y que ellos están con sus puertas abiertas desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde Jornada continua de lunes a sábado Para esos adultos mayores, personas mayores que cobran a través de terceros Que deben presentar la cédula original tanto del beneficiario como el tercero que va a ir a hacer el respectivo cobro De igual manera, Sandra Galvis, secretaria de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social Entregó más detalles de los requisitos y puntos de pago que deben de tener en cuenta al momento de reclamar dicho beneficio El cual es de 80 mil pesos que recibe cada adulto mayor en todos los puntos aliados con su red El punto del 9 de abril, zona comercial Alcazar, Yuma, Giros, esto también es en la comuna 7 Villarellis, en el centro Ecopetrol, se mantiene también el de Los Laureles En el corregimiento La Fortuna, el Juamo, en el corregimiento El Llanito El centro Campo 38, en estos corregimientos pues es aliado TAC En la vereda Pueblo Regado, al lado del cementerio, también en el centro Y finalizamos con el primero de mayo, también se mantiene el punto El programa busca aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega de este subsidio económico Para aquellos que se encuentran desamparados y que no cuentan con una pensión o viven en la extrema pobreza Recuerden que los horarios de atención serán de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua Formadores artísticos hacen llamados para ser apoyados en sus procesos Piden atención a la Secretaría de Cultura para ser tenidos en cuenta y continuar así con el trabajo que se viene realizando Preocupados se encuentran los artistas e instructores de las escuelas de formación artística EFAC Porque hasta el momento, el proceso con niños y adolescentes de la ciudad se encuentra sin cobertura Por parte de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio del Distrito Estamos acá reunidos en las escuelas de formación avanzada de Barranca Bermeja El cual desde hace ya más de 20 años estamos trabajando con la formación artística Nuestro trabajo sigue continuo, sigue realizándose a pesar de que hemos tenido procesos que son muy cortos Para nadie es un secreto que Barranca Bermeja afronta una delicada situación social en las diferentes comunas Por tal motivo se necesitan espacios lúdicos, recreativos a través del arte y la cultura Para alejar a nuestros niños, niñas y jóvenes de esta problemática Sin embargo, estos maestros de diferentes géneros e instrumentos musicales Continúan realizando el trabajo de niños de diferentes comunas de la ciudad Las escuelas de formación avanzada requerimos del apoyo cultivo Para seguir desarrollando nuestra actividad cultural que todos los ejemplos de Barranca Bermeja Esperamos que la administración municipal, en cabeza del doctor Alfonso Eljas Tome cartas sobre el asunto y no deje de caer la cultura en nuestro distrito Los formadores artísticos de la ciudad siguen mostrando su compromiso con sus escuelas Pero también reiteran a quienes lideran la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio La importancia de reactivar el apoyo a estos artistas barranqueños Formadores de niños y adolescentes A quienes desde su arte les brindan espacios alejados del ocio y malas conductas El liceo bilingüe Rodolfo R. Ginás sigue posicionado como uno de los mejores colegios En Barranca Bermeja, Santander y el país Una educación para la ciencia y la investigación Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática Inscripciones abiertas Creadores del Cristo Petrolero llegaron 27 años después a visitar la obra emblemática de los barranqueños Este es el momento en que Fernando Fernández y Francisco Pacho Porero 27 años después de su inauguración Llegan para visitar lo que con sus manos crearon El Cristo Petrolero Para mí es un motivo de... No he alcanzado a mencionar, pero... Mucho orgullo de que los barranqueños tengan al Cristo Petrolero como su símbolo Y para mí es un orgullo y de... 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 mucha satisfacción ¿Te sientes hoy 27 años que vienes nuevamente? ¿Se cuenta? Sí, casi 28, sí Pues como le dije hace un momentico fuera de... de... de cámara Es... una... una alegría inmensa O sea, yo... eh... me transporto a ese... a ese... a esos momentos que estuvimos aquí trabajando Con toda esa muchachada Y... y el sentimiento es muy grande Otra vez esos recuerdos tan... tan... a que fueron momentos como difíciles de trabajo Pero... pero que ahora lo siento es como... como mucha alegría Y quisiera como... volver a esos tiempos La emoción es enorme y así lo manifiestan a su manera Fernando y Francisco Pacho revela que en su interior vibra con toda intensidad Yo fui el constructor, pero el diseñador fue Fernando Fernández Yo fui el encargado, que realmente de toda la parte logística De traída de los... todos los equipos De la grúa De conseguir el contratista Que nos hiciera toda la estructura De la parte inferior La parte superior sí la hicimos nosotros Con personal del SENA y personal también de refinería Fernando, quien diseñó tanto el Cristo Petrolero como siendo monumentos del mundo Y de las gaviotas que adornan el emblemático monumento Revela que después de varios intentos en una noche quedó listo el diseño El diseño como... como le comentaba hace ratico esto... hubieron varios... varios diseños Que al gerente en esa época no le gustaron Y en una noche de inspiración de unas dos, tres horas Que me acosté a las dos de la mañana haciéndolo Fueron como... como unas cuatro horas haciendo este diseño Que fue el que le gustó a todo el mundo ¿Las figuras que están a los lados también son sus? Sí, 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 todas las figuras y parte de los dinosaurios A excepción de una que hizo un muchacho que trabajó en el casino Un dinosaurio, pero nosotros ya lo teníamos hecho con... Con toda esa muchachada del SENA de soldadores Para Pacho Forero la participación de una mujer entre los armadores de la Gran Mole Es un hecho que resalta como resalta el respeto de todos los hombres por ella de nombre Mónica La idea... participaron del SENA Más o menos unos doce, trece soldadores Entre ellos una... una niña, Mónica No... 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 si recuerdo... no me falla Eh... Mónica... muy querida Pues... con un respeto absoluto de todos los compañeros Al final, vendedores de artesanías del lugar agradecieron a Fernando y a Francisco este regalo espléndido a Barranca Bermeja Que hoy les sirve como mercado para llevar a sus cansas el sustento a sus familias Grande obra de estos dos ciudadanos ejemplares que hoy de nuevo prefieren volver al anonimato Gracias Pacho, gracias Fernando por el Cristo Petrolero Y en el set de Enlace Noticias se encuentra John Rivera, promotor comercial de Cafaba Con él hablaremos del aniversario de Cafaba que se celebrará próximamente John, bienvenido a Enlace Noticias Y hablemos de cuántos años cumple Cafaba y cómo lo van a celebrar Muchísimas gracias Paula Bueno, si, vengo muy especialmente a hacerles una invitación súper especial a todos los afiliados de la Caja de Compensación Familiar Cafaba Porque este domingo, 11 de septiembre, Cafaba tiene una celebración muy, muy, muy magnífica para todos ustedes En el marco del aniversario número 57 de la Caja de Compensación Familiar, la Caja de los Barranqueños Y lo vamos a celebrar con todos ustedes, nuestros afiliados Domingo, 11 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana La tarifa para nuestros afiliados en categoría A es de 10 mil 100 pesos Y afiliados en categoría B de 20 mil 100 pesos Pero esto que incluye, incluye transporte ida y vuelta, por si usted no quiere llevar su vehículo o no tiene vehículo Cafaba dispone de buses que saldrán del parque infantil para que los lleve a la celebración que se llevará a cabo en la sede recreacional Incluye transporte ida y regreso, incluye también refrigerio, entrada a la sede recreacional con derecho a piscina Y dos orquestas espectaculares que nos acompañarán el domingo Como lo son los Hijos del Majahual y Salsa al Barrio Todos ustedes están cordialmente invitados Y si usted, amigo trabajador, amigo afiliado a la Caja de Compensación Familiar Quiere comprar su entrada, comprar su boleta Pues se puede dirigir al Instituto Técnico de Cafaba Que está ubicado en la carrera 17, número 5133 Ahí es donde ustedes hacen los cursos, los seminarios, los diplomados En el edificio blanco de la carrera 17 Ustedes pueden comprar las entradas Bueno, una actividad muy completa ¿Quiénes pueden asistir a esta celebración? Todos nuestros afiliados Todos los afiliados que a la Caja de Compensación Familiar Pueden asistir con sus beneficiarios Usted, amigo trabajador, puede ir a disfrutar el domingo con todo su núcleo familiar Si en su núcleo familiar tiene a sus padres mayores de 60 años afiliados A sus hijos menores de 18 años y a su esposa Pues los puede llevar Puede comprar el tiquete de entrada para cada uno de ellos Y disfrutar en nuestra sede recreacional Quiero recordarles que Cafaba es la única caja de compensación familiar En Barranca Bermeja que cuenta con una sede recreacional propia Más de 4 hectáreas de naturaleza Donde ustedes pueden disfrutar de zonas de sancocho, zonas de asado Tenemos también canchas sintéticas disponibles para nuestros afiliados Tenemos piscinas para niños, para adultos Tenemos una piscina nueva para niños con juegos También tenemos billar, rana, tejo, mini tejo Para que todos ustedes puedan disfrutar de nuestra sede recreacional También tenemos servicio de kayak Para que todos ustedes lo puedan aprovechar junto con su familia Y recordarles que Cafaba es bienestar para todos Unos espacios realmente imperdibles Recordemos una vez más los grupos que se encargarán de hacer inolvidable este nuevo cumpleaños de Cafaba Claro que sí, Pola Los grupos que están invitados para este domingo 11 de septiembre Son los Hijos del Majahual y Salsa al Barrio Recordemos que por aquello de la pandemia y por restricciones que hemos vivido Pues Cafaba no podía celebrar como ustedes se merecen los afiliados un aniversario Hoy, este año que ya lo podemos hacer Cafaba preparó un excelente, excelente aniversario Para que todos lo disfrutemos y ustedes no se pueden quedar por fuera de esta gran celebración Vamos todos a pasar en familia, ustedes y nosotros a celebrar los 57 años De la mejor caja de compensación familiar en Barranca Bermeja como lo es Cafaba John, por último, extendamos la invitación a todas las familias de Barranca Bermeja Claro que sí, les recuerdo que la venta de boletería es en nuestro Instituto Técnico Ahí en la carrera 17, antes de llegar a la avenida 52 en el semáforo que da hacia Colpensiones Ahí está ubicado nuestro Instituto Técnico Horario de atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía Y de 2 de la tarde a 6 de la tarde para que ustedes se acerquen a comprar su entrada Les recuerdo, afiliados en categoría A, 10,100 pesos y afiliados en categoría B, 20,100 pesos Pilas porque hasta el día viernes tenemos la venta de boletería Y otro dato súper importante es que son cupos limitados Nos quedan muy pocos cupos limitados El día domingo la sede recreacional no estará abierta como siempre al público en general El día domingo solo será para las personas que van a asistir al aniversario Para que todos lo disfrutemos porque Cafaba es bienestar para todos John, muchísimas gracias y estaremos muy atentos al desarrollo de esta información en el nuevo aniversario de Cafaba Antes de ir a la pausa los dejamos con información institucional de Ecopetrol Empresa que realiza un millonario inversión en vías de territorios PDS En el grupo Ecopetrol nos acaban de aprobar 16 nuevos proyectos bajo el mecanismo de obras por impuestos PDS Se beneficiarán más de 128 mil colombianos en 30 municipios de Arauca, Casanare, Putumayo, Bolívar, Meta, Sucre, Tolima, Cesar y Antioquia Este año se suma en el portafolio de proyectos de obras por impuestos Iniciativas que promueven el uso de energías renovables como la implementación de soluciones solares fotovoltaicas para usuarios rurales En los últimos 5 años han aprobado al grupo Ecopetrol 58 proyectos que suman 553 mil millones de pesos Y que benefician a más de 1.6 millones de habitantes Así es como avanzamos en nuestra estrategia de agilizar la transición energética Apoyamos a la población más vulnerable Y contribuimos a consolidar la paz en los territorios PDS Fiesta Cafaba 57 años Este domingo 11 de septiembre de 9 y 34 de la tarde en la sede recreacional José Joaquín Borges Disfruta de la animación musical de Salsa al Barrio y Los Hijos de Majahual Adquiere tus boletas en las oficinas del ITC Carrera 17 Nº 5133 del Barrio Colombia O llamando al 304-527-5560 ¡Te esperamos! Que no dormirás en mi coltón Precios locos en los autoservicios La Quinta Suavizante Suavitel Primaveral 6.990 pesos Jabón Protex Avena por 3.6.990 pesos La Valosa Acción Limón por 2.9.500 pesos La Valosa Doy Pack Acción Limón 10.990 pesos Toalla Nosotras Invisible Clásica Tela 9.990 pesos Toalla Nosotras Invisible 9.690 pesos Vive el 23 de septiembre El gran ranchenato de amor y amistad Con grandes artistas Jesse Uribe Los inquietos del vallenato Grupo Dominio El Churo Díaz En el estadio de softball Joaquín Barros Machuca En Barranca Bermeja Organiza H&C Producciones Separa tu palco con el 25% Informes de boletería al 311-804-1917 Multinza y sus aliados Hacen parte de la descarbonización del país En los próximos 15 años Gracias a Multinza y sus aliados Un millón de toneladas de CO2 Serán reutilizadas y no liberadas al ambiente Descarbonizar es sostenibilidad Multinza Soluciones industriales sostenibles En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos Ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios Pulsamos el amor por nuestra tierra La región y la diversificación de nuestra economía A través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial Ayudan a crear mejores condiciones de negocios Y a tener mejores empresas Mejores empresarios Mejores comerciantes Y empleo digno para nuestros habitantes En una ciudad competitiva y próspera Cámara de Comercio de Barranca Berbeca Unidos por la competitividad Gana con la tirilla Ganadora con Colgate y Autoservicio La Quinta Por compras mayores o iguales a 35 mil pesos en las marcas Colgate Speed Stick, Lady Speed Stick, Protex, Palmolive, Fabuloso, Suavitel, Acción y Ajás Participa en el sorteo de 20 licuadoras Oster y 40 vajillas Corona La Quinta Donde su platica rinde, rinde mucho más Aplica condiciones y restricciones Restaurante Bohemia Gourmet Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio Almuerzos estilo buffet Ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional Para empresas contratistas del sector petrolero Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana Bohemia Gourmet Dale un gusto a tu paladar Movilízate con Comultrasan Hogar Y muévete a tu ritmo Encuentre motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility Además tenemos los motocarros para carga y pasajeros para su negocio Ventas de contado y acrédito con financiación directa con Comultrasan Hasta 36 meses Seguro de vida gratis Sin cuotas de manejo y venta de SOA Calle 49, número 1613, frente al Parque Infantil Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas Your best choice Education for science and investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your best choice Visit us En Proarranca Bermeja con el respaldo de ProColombia Estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior Por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito en 15 minutos Sin cuota inicial Sin codeudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos de descuento Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225 ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primario y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra ¡Cuidémosla! Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región Y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva A Enlace Noticias Con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate de energía solar Escribe al 307-97-6403 Y solicita tu cotización Innova Solar SAS El club de fútbol nororiental lleva más de 20 años formando niños y jóvenes del distrito Actualmente juegan torneos distrital donde han obtenido buenos resultados Más de 23 años formando niños y jóvenes de la Bella Hija del Sol Lleva el club de fútbol nororiental El club de fútbol nororiental está desde 1999 De esa época estamos entrenando aquí en esta cancha Y hemos participado en los campeonatos municipales y lo que es Todos los campeonatos que han salido por acá a nivel municipal Ahorita tenemos apenas tres categorías Después de la pandemia se barató toda esta cuestión Antes teníamos hasta la 23, de la 27 hasta la 23 Pero por este motivo de la pandemia y todos los jugadores ya se van para otro equipo Entonces hemos comenzado de nuevo Durante varios años este club se ha destacado en los torneos que se desarrollan en la ciudad y el departamento Esto con el fin de tener como resultado jugadores integrales Y aunque no ha sido fácil luego de superar el tiempo de pandemia El club le apuesta a la inclusión y a seguir trabajando para alejar los niños y jóvenes de malos hábitos Nos preparamos, estos son los entrenamientos para los partidos de fines de semana Y estamos participando en los municipales De parte del club nororiental invitamos a toda la familia del nororiente De Barranca Bermeja General Estamos con las puertas abiertas para atenderlos Y tenerlos sus hijos acá en el club Desde las 7, 9, 11 y 13 que es la que tenemos ahorita Actualmente participa en torneo distrital y se prepara para disputar departamental Los entrenamientos son de lunes a jueves a partir de las 7 de la noche Compra toda tu tecnología al mejor precio Televisores, aires acondicionados, computadores, impresoras, celulares y más Vesec, distribuidor directo de todas tus marcas Ubíquenlos en la calle 49, número 1076 o al contacto 315-421-0648 Aprenda hoy a realizar ejercicios combinados para fortalecer la zona abdominal Bajo la asesoría del entrenador personal Lam Henry Morales Bueno y tenemos nueva actividad física el día de hoy Vamos a hacer un ejercicio combinado donde trabajamos la plancha apoyada en antebrazos O sea el puente boca abajo pero al mismo tiempo le vamos a dar movilidad a nuestra cadera Para activar muchísimo más nuestros abdominales recto, oblicuo y toda la zona de la espalda también Así que vamos directamente al ejercicio Bien, en este ejercicio vamos a apoyar nuestros antebrazos Bien separados, abiertos para tener una mayor estabilidad al momento de hacer la movilidad Las piernas un poquito separadas Y una vez que tenemos el control del abdomen, el ombligo hacia arriba Vamos a hacer el trabajo de llevar nuestras rodillas hacia nuestros codos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 Descanso 30 segundos De este ejercicio podemos hacer perfectamente 4 o 5 series de 20 repeticiones Y vamos a hacer una activación increíble de los músculos abdominales Y hasta aquí el desarrollo de toda nuestra información. Los esperamos a las seis en punto con más de lo que usted quiere ver. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Un departamento en el condominio San Silvestre, costa de sala comedor, balcón, cocina integral, patio de ropas, dos habitaciones y dos baños. El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales. Gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje. Interesados comunicarse al 310-386-6051. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145. 611-6793.